Hay un lugar encantado que debes de conocer Tiene un castillo y un lago donde te la lo creyó ver Tiene un castillo y un lago donde te la lo creyó ver Cruzas del bosque hasta el ángel, el centro tienes que ver Y en Garibaldi, Mariachis, toquenme la que se fue Y en Garibaldi, Mariachis, que se escuche fuerte el rey Tiene magia y mucha vida mi distrito federal Cada noche es una fiesta popular Copas llenas de lugares tan bonitos Y su gente es lo mejor de este lugar Tiene magia y mucha vida mi distrito federal Sigue siendo nuestra gran tenostitlan Monumento a la belleza en que vivimos Un presente y un pasado sin igual Lienzo bordado de estrellas, un poema es la ciudad Luce sus torres modernas y su orgullo colonial Luce sus torres modernas y su orgullo colonial Calles bañadas de historia, águilas sobre el nopal Cuna de amores y su orgullo colonial Cuna de amores y gloria mi distrito federal Tiene magia y mucha vida mi distrito federal Cada noche es una fiesta popular Cada noche es una fiesta popular Copas llenas de lugares tan bonitos Y su gente es una fiesta popular Y su gente es lo mejor de este lugar Tiene magia y mucha vida mi distrito federal Sigue siendo nuestra gran tenostitlan Monumento a la belleza en que vivimos Un presente y un pasado sin igual Monumento a la belleza en que vivimos Un presente y un pasado sin igual Un presente y un pasado sin igual ¡Gracias!